¿Qué es el presidente de Estados Unidos? Yo le quería preguntar, ¿ustedes se siguen identificando como el Trump en España? ¿Lo que pasó en el Capitolio efectivamente fue la lucha del pueblo valiente contra el elector Alcantado? Esa afirmación que usted hace acerca de Javier Ortega Smith no me conste, por lo tanto no voy a entrar a calificar. Lo que sí que voy a decir es lo siguiente. Bueno, está en InterEconomía, se puede buscar en YouTube. Un gran presidente... Bueno, si quiere me contesta usted mismo, entonces ya me callo y no hace falta que le conteste yo. Pero mi contestación, por si le interesa, es que el presidente Trump ha sido un gran presidente de Estados Unidos, que ha hecho mucho más, mucho más por las minorías, por los trabajadores, por las personas de color, por los inmigrantes hispanos. Ha generado más empleo, ha generado una economía más potente, ha generado un mayor valor en bolsa, que en el fondo es el indicador de cómo ha ido la economía. Durante estos cuatro años, pandemia incluida, que ningún presidente de los últimos 25 propone, ha sido un presidente que ha dado una batalla cultural contra la progresión internacional, que es lo que le molesta a una cantidad de periodistas prácticamente del 99% en sitios como España. Y esos periodistas que se creen que en Estados Unidos Trump es un presidente que tiene muy poca popularidad, lo que no han entendido es que es todo lo contrario. Trump ha sacado el mejor resultado de la historia de un candidato a las elecciones de Estados Unidos, pues detrás de Biden, probablemente. No solo eso, es que es tan evidente que el presidente Trump es el presidente más popular de los últimos años en Estados Unidos, que todo el enfoque de los demócratas hoy es intentar impedir que se vuelva a presentar dentro de cuatro años, porque saben que es una amenaza precisamente para el consenso progre que traería la izquierda y que quiere traer en los futuros años. Por lo tanto, si lo que usted me pregunta es mi opinión sobre el resultado de la presidencia de Trump en estos cuatro años, le diré que ha sido un presidente que no ha metido a Estados Unidos en ninguna guerra. Ahora, supongo que eso se compara mal con las guerras y los conflictos bélicos infinitos en los que les metió Obama. Eso sí, Obama recibió un premio Nobel de la Paz, Trump es posible que acabe con un impeachment, o por lo menos lo van a intentar. Es el presidente que mejor ha recuperado una economía que estaba en un momento más difícil. Es el presidente que ha reindustrializado a Estados Unidos cuando muy pocos pensaban que era posible. Yo he incluido, yo pensaba que no era posible reindustrializar un país que había visto deslocalizada su industria hacia Asia o hacia México o hacia otros países más baratos. Y lo ha conseguido. Es el país que ha generado más empleo. Es el presidente que ha generado más empleo y específicamente más empleo, como decía antes, para la minoría afroamericana, para la minoría hispana y para las mujeres. Por lo tanto, es un presidente cuyo resultado económico y de gestión de estos cuatro años es excelente. Otra cosa es que es el muñeco del pim pam pum, que a toda la progresía le gusta tizar sin conocer la realidad de lo que es Estados Unidos. E ignorando que si se presenta dentro de cuatro años es difícil saber lo que pasaría, pero es muy probable que obtuviera un resultado muy bueno. Probablemente no entre los periodistas españoles, pero sí entre el pueblo americano. Vamos a hacer una última pregunta de Daniel Basteiro. Muy breve, por favor. Pregunte y respuesta. Bueno, en realidad usted no le ha respondido a nada de lo que le ha preguntado Andrés Gil, ¿no? Que le preguntaba si Vox quiere emular a Trump en España. Eso es lo que a usted le gusta decir cada vez que viene aquí alguien a quien usted no le cae bien. Usted lo ha respondido. Disculpe, caballeros, que estoy haciéndole la pregunta yo. Andrés Gil le preguntó si Vox quiere emular a Trump en España y si a usted le parece bien ese asalto al Capitolio. Yo le reitero la pregunta y también le añado si cree que en España hay elecciones libres, si cree que el sistema funciona en lo electoral y si en el caso de que en algún momento su formación política crea lo contrario, animará a sus seguidores, por ejemplo, a entrar en el Congreso de los Diputados o a subvertir el resultado de esas elecciones si ustedes no lo consideran democrático. Mire, es que para empezar no acepto la premisa de su pregunta, ni la premisa de que esta pregunta es la misma que la anterior porque no lo es. Pero para contestarle muy directamente, mire, en España sabe usted quién es el que ha intentado saltar sus instituciones. Los separatistas en Cataluña, los podemitas en el Congreso, Susana Díaz en el Congreso en el Parlamento de Andalucía. Estos son por ahora los únicos tres que han intentado rodear el Congreso, rodear el Parlamento o rodear el Parlamento de Andaluz en los momentos en los que los resultados no han sido los que ellos esperaban. No hablo ya de la alerta antifascista que sacó a las sordas a la calle a quemar contenedores, a quemar locales y a generar grandes sordas. La única diferencia es que en España, sí, sí, bueno, pues si no importa el contexto de lo que yo quiera, no lo que usted quiera. La única diferencia es que en España las fuerzas de seguridad del Estado han sabido rodear, han sabido defender esos parlamentos con gran éxito. Respecto a Vox, si nos gustaría obtener los mismos resultados que Trump en Estados Unidos, no lo quepa duda. Me encantaría ser el partido que cuando gobierne genere semejante cantidad de empleo, que consiga reindustrializar España, que consiga acabar con el consenso progre, que defenda a la familia, que defenda los valores. Pues naturalmente que esas son las cosas que nos gustaría hacer y que cuando lleguemos las haremos para gran éxito de España. Bueno, tampoco le ha contestado a Daniel Basteiro, ¿eh, señor Espinoza de los Monteros? ¿Pero qué es lo que no le ha contestado? ¿Qué más quiere que le diga? Ah, bueno, perdone, perdone, para que no se me olvide. Respecto a esa insinuación que le gusta hacer a todos los progresos, el señor Basteiro, como gran ejemplo sobre el asalto al Congreso, mire, el señor Abascal condenó, como es absolutamente natural, el asalto al Congreso, como lo hemos condenado siempre aquí también. Asalto a las instituciones es absolutamente inadmisible. Lo fue en el Parlamento de Cataluña, lo fue cuando se intentó rodear el Congreso, lo fue cuando se intentó, con muy poco éxito, por cierto, Susana Díaz, rodear el Parlamento de Andaluz y, por supuesto, que lo es cuando uno asalta una institución como el Capitolio, que es el Congreso, en este caso el Congreso y el Senado conjuntamente de los Estados Unidos. No hay ninguna duda. La única duda es gente como usted, que intenta atribuirnos cosas que nosotros nunca hemos dicho, pero, bueno, usted siga con sus insinuaciones y nosotros seguiremos creciendo en puntos. Bueno, gracias, señor Responsables Monteros, por habernos atendido esta mañana. Un placer. Nos vemos. Y pide que yo venía con buenas intenciones, doña Mónica. Muy buen año. Gracias. Hasta luego.